Un cordial saludo para todos. Quiero presentar esta finca que está disponible para la venta. Quédate hasta el final del video y la voy a mostrar al detalle. Quiero contar inicialmente, como primer punto, que la finca se posiciona a tan solo 15, 10, 20 minutos del casco urbano de la ciudad de Yopal, en el departamento de Casanare, esto en Colombia. Para las personas que están en el exterior, que están en otra parte de Colombia, quiero decirles que la finca se posiciona a la parte oriental de Colombia. En una región que se llama, en el departamento de Casanare, en una región muy tranquila. ¿Qué quiero contarles? Que esta finca tiene un área total de 3 hectáreas. 3 hectáreas tiene aquí esta finca. ¿Qué les ofrece esta finca? Les ofrece 11 potreros, 11 cuadras en pasto, para que usted pueda tener su ganado. En este momento se sostienen, en 3 hectáreas se sostienen aquí alrededor de unas 12, 14 reces. También les ofrece una casa amplia, que la vamos a ver al detalle ahoritica, por eso les digo, quédense hasta el final del video. Una casa que es de aproximadamente 400 metros cuadrados. Les ofrece caño. Les ofrece caño. Les ofrece servicio de luz. Les ofrece servicio de gas. Les ofrece un corral, un establo, galpones para pollos y gallinas. En fin, una excelente finca. La voy a mostrar al detalle. También voy a mostrar una vista aérea de todo el sector acá. Pero, ¿qué quiero antes de que iniciemos el recorrido? Que hablarles un poco de la ubicación. Bien, ¿por qué es importante? Porque Yopal se posiciona hacia allá. Por allá viene Villavicencio, Bogotá, Villavicencio, llega Yopal. Y se viene uno por una vía que conocemos acá, que se llama Vía Sirivana, hacia las veredas de Tacarimena, Palomas, Calceta. ¿Esta vía por qué se caracteriza? Por ser una vía turística. Por ser una vía gastronómica. Ahora, resumo un poco más esto. Bueno, lo detallo un poco más. Que por esa vía están posicionados la gran mayoría de los sitios turísticos de aquí de Yopal. Están posicionados la gran mayoría de condominios, porque hacia allá va bajando la vía. Y mucho más abajo, mucho más lejos de aquí de la finca, hay condominios campestres, condominios de casas de lujo, planes de parcelación. Bueno, entonces, si esta finca, ustedes no la quisieran de pronto para vivir, sino que usted dice, voy a hacer un plan de parcelación, un plan de casas campestres y demás. Además, yo les aseguro que aquí lo podrían hacer sin ningún inconveniente, porque vuelvo y digo, hacia allá hay condominios, hacia allá muchos más condominios. Todo esto es de parcelación. Hacia allá hay cabañas, casas de descanso, en fin, muy bien ubicada. Les repito, a 10, 15 minutos del casco urbano de la ciudad de Yopal. Ahora sí, vámonos, bien, rápidamente. Once Potreros le ofrece a usted para que tenga su ganado. ¿Qué pasto tiene esto? Tiene una mezcla entre braquiaria y tienen un pasto que llamamos nosotros, que conocemos acá como el pasto estrella. Es un pasto muy similar al que, con el que se hace el heno. De pronto, las personas que saben de caballos y vacas, saben de qué pasto le estoy hablando. La finca tiene una forma cuadrada, toda la finca está encerrada en cerca viva, toda, toda, hasta el caño, que el caño está allí. Entonces vamos a ver esta infraestructura que tiene la finca como tal. Allí tenemos una franja donde se siembra pasto de corte, ¿para qué? Para picarle al ganado y complementar lo que ellos comen, pues se les ayuda ahí. Bien, observen aquí el paraje, la infraestructura de la casa. Bonitos jardines, vean. Esto que ustedes ven aquí, que hay flores y no sé qué más. Esto es una estructura de tanque elevado, que esto tendrá, no sé, se me escapa ahorita la altura que tenga esto. Pero, ¿qué hay ahí? Aquí hay un pozo profundo con electrobomba, que ese pozo profundo a usted le abastece. Abastece y estamos en verano, este video está siendo tomado en verano. Y a usted no lo va a dejar, digámoslo así, botado. No le va a hacer falta el agua. Ahí está el pozo profundo. Eso es un pozo grande, ahí está la electrobomba. Entonces aquí, por el tema del agua, no va a haber inconveniente. Sube y allá por gravedad le distribuye a los potreros aquí a la casa. Esta casa que ustedes ven aquí, esta casa que ustedes ven aquí, tiene aproximadamente 20 por 20. Entonces, voy a mostrarle allí, no tengo las llaves de las habitaciones, pero les voy a mostrar así por encimita. Ya la persona que quiera ver más al detalle, con mucho gusto, me contacta, venimos y se la muestro al detalle. Por allí todas son zonas como, zonas verdes y ese tema. Entonces, la casa tiene, aproximadamente tiene dos métricos algo de corredor, de corredor. Si observaron allí, hay una camioneta parqueada en un corredor de estos. Entonces, es ancho los corredores que tiene. Es una casa que para muchos dirán, es una casa que es bonita. Para otros dirán, no, tocame, te le arreglo. Eso ya va a nos gustos. Vea, le presento un integrante de la finca, el Michi. Por aquí, bueno, venga, les muestro allí primero que todo. Ya les muestro. Por aquí, ahí. Esta es la casa. Esta casa, vamos a ver si me entienden rápidamente. Hacia allí tenemos un tanque lavadero, donde hay unas alacenas. Venga, mostramos aquí rápidamente. Donde colocan lavadora, donde colocan todas las cositas. Aquí tenemos una cocina que tiene su horno, que tiene su estufa empotrada, todos sus cajones, su buen mesón. Y bueno, la casa aquí que tiene, bueno, su sala comedor. Y tenemos aquí una habitación con baño privado. Esta puerta que hay aquí es un cuarto de herramientas. Aquí es donde uno guarda las herramientas. Venga, les muestro aquí. Vea, ahí está. Entonces, no se me pierdan. Tenemos una habitación con baño privado. Una habitación con baño privado. Irían dos habitaciones. Aquí tenemos una habitación. Dos habitaciones. Estas dos habitaciones tienen un baño que lo comparten ahí. Pero por la parte interna. Entonces, tenemos cuatro habitaciones. Aquí tenemos un espacio como para una oficinita, un escritorio ahí. La casa tiene su cielo raso, su luz LED, sus pisos. De pronto va a ser un poco largo este video. Pero yo sé que el que está interesado se va a tomar el tiempo de mirar este video hasta el final. Entonces, tenemos una, dos, tres, cuatro habitaciones. Buenos baños. Corredores. Ya les muestro aquí rápidamente. Estos corredores son amplios. Ya vamos para allí. Les muestro allí qué más es lo que tiene. Aquí está la camioneta. Me tapamos placa porque, vean. Observen lo que yo les decía. De que los corredores son anchos. Puede parquear uno sin ningún problema ahí alrededor de la casa. Mucho jardín. Esta finca se caracteriza porque tiene varias maticas de cítrico. De todo un poco. Entonces, eso les cuento. Vean, aquí tenemos otro baño. Entonces, cuatro habitaciones. Dos habitaciones tienen baño privado. Tendría otro baño allá. Serían tres, cuatro. Y allí. Venga, les muestro. Aquí hay otra habitación. Y hay otro baño. Serían cinco baños, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco baños, sí, correcto. Tanque lavadero. También tenemos aquí un punto de gas. Cocina. También tenemos aquí un espacio. Este espacio se utiliza así como para los eventos. Como para cuando usted trae la familia, los amigos y hacen el zancocho. Hacen el marrano, la res. Entonces, este espacio es como para eso. Lo que les decía. Tenemos muchos palitos de cítricos. Muchos palitos de todo un poquito. Vean el encerramiento. Por allí va la cerca. Por aquí tenemos unos pollitos. Veanlos, veanlos. Vean la cerca. Ahí va la cerca. Todo está encerrado en cerca viva. Para tenerlo muy en cuenta. Allí hay naranjas. Allí hay plátano. Venga, les muestro rápidamente. Venga, les muestro. Venga, les muestro. Tenemos yuca. Esto tiene de todo un poco, vean. Por aquí un buen plátano. Bueno, quédense hasta el final. Vuelvo y les digo porque ahorita les voy a dejar una vista aérea. Como para que se hagan una idea del entorno. Que rodea la finca. Y también vamos para el caño. Porque allá hay caño. Hay pozos para que ustedes tengan pescados. Mejor dicho. Y de todo un poco. Observen, observen. Vámonos por allí. Cocos. Miren, allí hay hasta cebolla. Más de uno irá. Ya que me acordé una cosa. Más de uno irá. Bueno, pero eso se ve que es clima caliente. Sí, esto es clima caliente. Pero miren, por aquí también y en pleno verano, vean. Se da la cebolla. Aquí tenemos tomate. Bueno. Uno dirá, pero es que son solo una matica, ¿no? Pues sí, yo sé que es una sola matica. Pero pues bueno. Para que se den de cuenta que se dan las cositas. Observen. Esto que ustedes están viendo aquí. Esto era como un proyecto que se tenía de lombrices. Lombricultura y todo ese tema. Si alguien quiere retomar eso. Bueno. Ahí ya está. Adelantado. Estos tanques, vean. Ahí. Vean. ¿Qué pasó, niño? Y vean por aquí. Unas aullamotas. Entonces, para que se den de cuenta. En esto tenemos pasto de corte, plátano, mango. Está pequeño, pero ahí van. ¿Qué más les puedo contar de esta finca? Que es una finca muy bien posicionada. Que esta finca. Si ustedes tienen una casa en Bogotá. Aquí en el casco urbano de Yopal. Se les puede cambiar. Que valga. Igual que lo que vale la finca. O que sea de menor valor. Vean. Aquí tenemos una franja. Un área donde se cultiva. En este casco tenemos aquí un maíz. Y plátano, 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 plátano. Por ahí. Vamos para allí. Que hay ahí un galpón. Tenemos el corral. Quiero mostrarles el ganado. Todo. Ya les voy a mostrar por aquí. Miren por acá. Aquí tenemos como un galpón grande. También se tiene como almacenamiento de aquí de insumos. Acá. Aquí se almacena insumos. Allí se tiene. Bueno. La picadora de pasto. Allí arriba se guardan cosas. Como un segundo piso. Aquí en la parte de arriba. Quiero invitarlos en este momento. A que. Si usted no está suscrito. A este canal. Que se llama Carlos Público Colombia. En este momento se puede suscribir. Ahí aparece el botón. Donde usted se puede suscribir. Creo que aparece como por acá. Ahí dice que aparece como en negrito o en rojo. Suscríbase. Deje su buen like. También que me sigan en Facebook. Aparezco como Carlos Público Colombia. En Instagram también. Entonces ahí para las personas que se suscriban. Seguimos. Seguimos. Por aquí. La provincia de almacena la droga del ganado. Aquí tenemos este corral. Este establo. Donde usted puede aquí trabajar. Su ganado. Como tal. En este momento. Tenemos aquí. 12 y 14 animales. Creo que es. Hay una vaquita con su ternero. Ahí está. Un corral amplio. Pues que para muchos dirán. No. Es que eso es pequeño. No. Es amplio. Que se mire pequeño. Es diferente. Entonces mire. Ahí tienen esta infraestructura. Y pasto. 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 Esto se hace parte de la escuadra. El caño está allí. Ya vamos a verlo. Aquí va la finca. Por allá también va. Recordemos que son 3 hectáreas. Esto tiene escritura. Quiero mostrarles allí. Que hay unos pozos para pescado. Que de momento no están. Digamos como funcionando. Pero pues se pueden volver a acondicionar. Volver a poner en función. Son dos pozos siempre grandes. Generosos. Que están aquí. Vean. Es cuestión de destaparlos. Ahí están los pozos. Estos son bien amplios. Allí está el otro. El caño baña la finca. Por todo un costado. Por este aquí. Por ese costado baña. El caño a la finca. Allí está el otro pozo. Son pozos grandes. Aquí. Divinamente. Yo creo que caben por ahí. Unos 9 mil peces. Por cada. Por cada. Pozo de estos. Ahí están. Obsérvenme por allá. Por allá. Por allá. Por allá. Que es un lugar muy tranquilo. Algunos dirán. Bueno. Y esa finca tan bonita. ¿Por qué la venden entonces? Porque. Hay situaciones. Hay muchas fincas. De las que yo publico acá. Que. Más de uno de pronto. Se preguntará. Bueno. ¿Y por qué las vende? Si son tan bonitas. ¿Por qué venden finca? Porque muchas personas. De pronto. Están endeudadas. Otras están fuera del país. Este es el caso. De que pues ellos no. Los propietarios. De esta finca. Ellos no tienen tiempo aquí. Como para estar. Si se dieron la casa. Estás. No sola. Pero pues. No está siendo habitada. Digamos. Ahí por los propietarios. Porque los propietarios. No están aquí en el país. Entonces. Ellos. Quieren cambiar esto. Por una. Una. Una propiedad. Bien sea comercial. Residencial. Que esté en Bogotá. En Yupal. Algo que valga. Igual que lo que vale. Esta finca. Algunos me preguntan. Ya se estarán preguntando. Pero nos has. Tenido todo el rato. Y nos quiere decir. Cuánto vale la finca. En este caso. Les voy a decir. Cuánto vale esta finca. Esta finca vale. 880 millones de pesos. Que por qué vale tanto. Para unos. Para otros dirán. Si. Está en el precio que es. Aquí usted. Consigue. En este sector. En algún condominio. Esto es a usted. Un lote. Terreno. Un lote. De mil metros cuadrados. A ustedes. Se lo dejan. A usted. En 70. 80. 180. 100. Se lo dejan. Súper costoso. Costoso. Porque es que. Este es un sector. Llamémoslo así. Como exclusivo. De aquí. De la ciudad de Yupal. No estamos hablando. Que esto es un. Bueno. Yo creo que las personas. Que saben. Saben del tema. Conótenme pronto aquí. Yupal. Se les. Van a decir. Hombre. Están pidiendo algo coherente. Vean este caño. Y esto estamos en verano. Esto es en pleno verano. Y miren esta agua que hay tan bonita. Venga les muestro aquí bien. Hasta hay un poco de pescado. Vean. Bueno pequeñitos pero. Ay. Esta es una agua muy sabrosa. Estas aguas. Estos caños. Son muy apetecidos. Para los. Turistas. Para bañarse. Y todo ese tema. Aquí inclusive. Uno se puede bañar. Pero obviamente. Tocaría aquí. Acondicionar. Es una agua muy clarita. Claritica. Claritica. Vean. Observen. Vean. Por ahí ya vienen los pescados. Entonces. Tiene muy buena agüita. Esta finca. Entonces. Como se pudieron de dar cuenta. Que les ofrece la finca. Un área para que usted tenga su ganado. La casa para que usted viva. El corral para que traje con el ganado. En los pozos allí con pescado. Que quiere bañarse con la familia. Tiene donde hacerlo. Venga les enfoco otra vez aquí. El caño. Para que venga y pesquen. Porque por aquí hay pescaditos. Por aquí hay pescaditos. Para que venga y pesque. Con los hijos. Les enseña a pescar. Esta finca. Tiene luz. Tiene gas. Tiene la estructura. Del tanque elevado. De hecho ya sirve como mirador. Tiene la. Allá tiene por ejemplo instalado lo que es internet. Y. El pozo profundo. Ese pozo usted le puede bombear cinco. Seis veces al día. Y ese pozo no se les va. A secar. Por decirlo así. Porque pues. Está una profundidad. Que en este momento de decirles. Es que está tanto. Sería decirles mentiras. Porque no. No la sé de momento. Cuando de pronto vengan. A ver la finca. Pues obviamente. Si ya les tendré el dato concreto. Exacto. Entonces eso. Para que. Para que lo tengan en cuenta. Aquí les voy dejando. Otra vistica. Terrestre. Ya les voy a dejar una vista aérea. ¿Por qué muestro así? Porque de pronto. Hay personas que quieren verla como al detalle. Y mi intención con este video. Es como si usted fuera andando aquí al lado mío. Y la fuera mirando. Es sencillamente eso. Miren por ejemplo aquí un área. Que ahorita no les mostré. Vean aquí se siembra yuca. Y pues como se tiene abundancia de agua. Ahí se riega. Ahí se siembra. Ahí se tiene auyama. Se tiene en este momento yuca. Sembrada. Por allí está el ganado. Sino que se está ahí. En otra cuadrita. Ya les muestro a este niño. Venga. Venga que no es para eso. Ahí está. Ahí está. Voy a ir a mostrarles por allí. Les muestro por allí. Hoy les muestro nuevamente allí como la casa. De pronto algunos dirán. No, no alcancé a ver la casa. Bien entonces. Ya se las muestro. Si escuchan los pollos, las gallinas. Tiene uno aquí. Un espacio bien agradable. Y que lo interesante. Digamos de acá. Pues que usted va a estar cerca del casco urbano. Cerca del casco urbano. Que usted tiene sus hijos estudiando en la universidad. Desde aquí se puede venir. A estudiar. Porque la universidad por ejemplo. Por allí está. Por la otra vía que se llama Matepantano. Ahí está la universidad de la Salle. Aquí en la capital de Casanare. Que es Yopal. Ahí hay universidades. Está la Universidad de Remington en Tolima. La Universidad de San Gil. Bueno. Y creo que hay otras con convenio también. Pero aquí hay varias. ¿Qué pasó Michi? Michi no quiere que venda en la finca. Vea. Aquí les voy a mostrar nuevamente la. La. La casa. Recordemos aquí. Pero yo tampoco. Que no se nos vea la placa. Ahí está. Esa casa que tiene aproximadamente 400 metros cuadrados. Ya les muestro nuevamente por allí. Ahí está. Esos son los acabados. Es una casa amplia. Espaciosa. Que recordemos que allí también tenemos el área como para los eventos. De pronto para que viva la persona del servicio. Un baño. Vean aquí. Aquí en esto es muy. Muy tradicional que todas las mañanas usted sale a montar bicicleta. Porque hay rutas. Porque se arman grupitos. Para. Para hacer ese deporte. Entonces ahí está. La persona que de pronto llega a estar interesada. Me puede contactar. Al número que yo al final de este video les voy a dejar. Aquí quiero bajarles con esta vista. Y los voy a dejar con la vista aérea. Vean esas flores tan bonitas ahí. Bien bonitas. Vean aquí la antena está directa. Y vean. Arriba está la antena del internet. Recordemos que hay luz, gas. De todo un poquito. Observen. La intención con este video aéreo. Es para que ustedes se hagan una idea, una noción de cómo es el entorno, el panorama que rodea a la finca que estoy ofreciendo en venta. Recordemos que son tres hectáreas. La finca exactamente está del casco urbano de la ciudad de Yopal a 13 kilómetros. En vía destapada hay dos kilómetros únicamente. Observemos aquí que todo el encerramiento perimetral de la finca es encerca viva en árboles que muchos los conocen como swingla. ¿Qué les ofrece la finca? Les ofrece un terreno para que usted tenga ganado, para que usted viva tranquilo con la familia. Hacia allá está Yopal. Porque el sol ya está muy bajito. Es que no se alcanzó ahí a ver como la ciudad. Pero desde ahí se alcanza a apreciar. También que quiero contarles de pronto. Recordemos que la finca como ustedes pudieron ver en el video terrestre. Tiene una topografía que toda es plana. Es decir. O que quiero hacerle entender con esto. Que usted fácilmente esta finca usted la puede comprar y le puede vender a algún familiar. Un lote de mil, dos mil metros. O sencillamente si usted tiene los recursos, los contactos. Viene, compra y lotea esta propiedad. Recordemos que en la parte del fondo tenemos un caño. Que lo pudieron apreciar que es un caño que tiene muy buena agua. Recordemos también que el video está siendo tomado en época de verano. Ahí aprecian los dos pozos que les mostré en el video terrestre. Donde les indicaba que actualmente no están funcionando. Pero que fácilmente los pueden utilizar. Acondicionar nuevamente para que puedan ahí tener sus pescados. ¿Qué quiere decir entonces? Les ofrece una casa de 400 metros cuadrados. Con acabados buenos. Recordemos que hay luz, gas. Tiene su propio pozo profundo a 52 metros de profundidad. Un corral. Áreas para que cultive. ¿Qué más les ofrece? En fin. Un excelente lugar. Entonces las personas que estén interesadas en este negocio. Les recuerdo que esta finca vale 880 millones de pesos colombianos. En dólares. El dólar aquí en Colombia ronda los 4.600, 4.700 pesos. El dólar está aquí en Colombia sobre ese precio. Entonces de pronto ahí sacan los cálculos. Para las personas que están en el exterior. O quieren comprar esto en dólares. Recordemos que también esta finca la puedo cambiar. Por una propiedad que sea de igual o menor valor. Que esté en Bogotá o en la parte céntrica de Yopal. ¡Gracias!